Música Ok, en esta ocasión les voy a enseñar este, pues el cuidado de mi perrita, el baño de ella, ¿no? En tiempo de frío yo la baño unas dos veces por mes, porque como es una perrita de adentro, entonces no sale ella, sus necesidades todo es adentro, ¿ok? con sus tapetes. No es de afuera para nada ella, es muy pequeñita para, pues para tenerla afuera. Este, aquí la vamos a bañar y miren, les voy a mostrar lo que, pues todo lo que yo uso con ella. Este, para empezar, su baño va a empezar aquí. Uso esta clase, tiene pues todas sus shampoo, condition, acondicionador, su spray para, pues para que huela rico. Y el otro es dry shampoo, como para cuando yo la baño, pues nada más limpiarla, ¿no? Aquí está, miren. Este es lo, pues lo que le regaló mi hija en su cumpleaños. Lo compramos en PetSmart, pues ese es el equipo. Cuando ya ella se seca, cuando ya está bien seca, aquí está su toalla, ¿ok? Estas son toallas de ella, todas esas rosas. Entonces, cuando ella ya está seca, uso este cepillo para quitarle el exceso de, pues de pelo, ¿no? Este cepillo es de ella. Uso estas toallitas cuando yo la baño para limpiarle sus ojos. Y también hay para sus oídos, ¿sí? Aquí, aquí lo miran, es en PetSmart, todo lo compro ahí. Estas son para los ojos. Y ahorita tengo las hoggies, porque no tengo, de estas también hay para sus oídos. Es la misma marca. Entonces, tengo ahorita unas hoggies, tengo aquí dos, para limpiarle sus oídos. Este spray es para su boca, para la, pues las bacterias de la, de su boquita, ¿no? No me gusta que me lamba, aunque tenga su boca limpia o lo que sea, no me gusta. Ella ya lo sabe, ella, ella sabe mis, pues lo que me gusta y lo que no. Ella no me lamba a mí, a mis hijos sí. Este, ok, ahí tenemos, es para la boca. Cuando ella ya está seca y todo, que ella le quite su pelo y ya está seca, todo, todo eso, uso este. Es un, pues es un perfume para perritos que también lo compré en PetSmart. Y por acá tenemos a, ya les enseñé su toalla. Estas también son toallitas para cuando no la baño, que está muy frío o lo que sea, o está enfermita de algo, ¿verdad? Que ella, ella, pues no se nos enferma. Pero estas sirven para limpiarla. Cuando no la van a bañar o no tienen el tiempo o esas toallitas con estas, la pueden limpiar. Este, estos son los tricks para, de mi perrita cuando ella, como ella se deja bañar y todo, es muy, pues muy entendida. Le damos sus, pues un premio. Porque ella se deja hacer todo eso, le gusta que la bañe, le gusta que la cepille, todo eso. Entonces aquí tenemos todo lo que usamos para, para el cuidado de nuestra mascota, si es que la tienen ustedes. Mi perrita así, pues así vive ella. Entonces aquí está su baño y vamos a pasar a, a lo siguiente, a bañarla. Miren, les voy a mostrar algo. Ella, le encanta que la bañe, pero al principio, pues me huye. Ok, vamos a bañarte, let's go take a shower, mamá. Let's go take a shower, yes. Uh, you're stinky, mamá. Let's go, take a shower. Come on, let's go outside. Ella la baño adentro, ok, pero este, ahorita hay un tiempo de calor, tiene su propio baño afuera. Entonces aquí está, vamos a bañarte. Ok, mamá. Let's go take a shower, baby. Let's go take a shower, mamá. Miren, ahorita tiene un tiradero. Ahí está su bata de baño. Miren, aquí está su bata de baño. Este, aquí está. Su batita de baño que la vamos a usar cuando ya, que ya entre, ¿no? Que ya esté un poquito más seca. Pues esto lo usamos, ok. Muy importante. Tiene un tiradero en su cama, como ustedes aquí lo están mirando. Miren. Ahorita todo eso se le va a cambiar limpio. Todas sus cobijas, todo esto lo voy a limpiar, por supuesto. Esta foto pues la vamos a poner ahí porque es idéntica a mi Precious. Hi, mamá. ¿Te vas a tomar un shower? ¿Te vas a tomar un shower? No. No. Yes. Enséganles cómo te bañas, cómo te cuida tu madre. Es mi hijita más pequeña, por 13 años, ya ustedes ya lo saben. Si han visto mi, uno de mis primeros videos, creo que el segundo, este, o el tercero. Pero ahí está, ok. Si lo gustan ir a ver, pues vayan a verlo. Aquí está su comida. Ahorita todo eso se lo va a limpiar. Su agua es a... Todos los días. Agua limpia. Todos los días. Les digo que ya no es de afuera. Por allá tiene su baño, ok. Después se los muestro. Pero este... Pues miren nada más. Les quiero enseñar el antes y vamos a enseñar el después. Y ahorita creo que... Let's go take a shower, mamá. Let's go outside. Come on. Let's go outside. You want to take a shower? Yes. ¿Te quieres bañar y doler rico? Yes. Ok. Let's go. Vamos a calentar tu agua porque eres baño con agua pues calientita. Ya les dije que tienes el baño adentro, pero en este tiempo ella tiene su propio baño afuera. Más cómodo. ¿Qué, mamá? Vamos a... A bañarla, mi precios. ¿Sí? Un poquito aquí. Y después vamos a sacarlo su... Está calientita el agua, ¿eh? Vamos a pensar que está fría. ¡Uf! Miren, bien falladita sus patitas, todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Su polguita. Todo, todo. A bañarla muy bien el precios para que huele. Este champú huele bien rico. Ok. Vamos a darle una enfuagadita. ¡Suscríbete al canal! 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 blogueando un poquito de mi vida, ando en mi garage este ya aquí miren ya bañé a mi perrita ya les enseñé, ya les mostré ya pues ya la ve aquí también este el baño de mi perrita hoy andando bien ocupada bueno bien bien ocupada pero pues como se dice, gajes del oficio o pues la vida diaria de nosotros no, ahorita ya ya me bañé, ahora voy a hacer este cena para mi mi esposo y mi hijo y pues les quiero mostrar que lo que voy a hacer, voy a hacer un pollo encebollado que me enseñó mi suegra a hacerlo y este un arroz, un steam rice o como se dice, arroz al vapor, vapor y este, eso es lo que voy a hacer ya bañé a mi perrita ya la cepillé les mostré eso pero les voy a mostrar este les voy a mostrar que que es lo que hago cada mes es cada cada primero de cada mes nosotros le damos una medicina a ella es para para que no tenga gusanos en el corazón tenemos que cuidar esto de los perritos este y pues nada ya la cepillé ya todo estoy lavando sus sus cobijas su colchón y pues ahí verdad blogueando un poquito para ustedes el el día a día de lo que hago de mi casa y todo los dibujando afuera en mi garage este tenemos bastante tiradero porque mi esposo anda haciendo unos a unos proyectos en la casa entonces tenemos un poquito de tiradero o de desorden no se pero tenemos bastante este y eso es lo que ando haciendo ahorita les voy a hacer de cenar y les mostraré lo que voy a hacer es algo muy rápido muy rico eso me lo enseñó mi suegra este cuando ella pues vivía me enseñó ese platillo para mi esposo y está rico son poquitos ingredientes y les voy a enseñar les voy a enseñar este para que se lo hagan a su esposo al novio al pues al amigo a quien sea bueno a los hijos este se los voy a enseñar me da muchísimo gusto que sigan aquí en mi canal este les voy a dar un poquito de todo no nada más crean que los voy a andar aburriendo con con una cosa otra un poquito de todo estoy aprendiendo acuérdense no se me vayan suscríbanse a mi canal si les gusta pues compartanlo con amigos y familiares y espero que sigan aquí que me sigan apoyando que me regalen su like que pues que que miren mis videos que los compartan más que nada no y este me da muchísimo gusto como ya les dije el tenerlos aquí y pues nada este ya les compartiré ahí un poquito de lo que hago pues día a día no vamos a entrar a mi casa miren aquí lavando tengo ropa todavía aquí bastante miren bastante ropa ahí todavía y así este un poquito de todo vamos a cocinar vamos a hacer la cena y que más les podré decir vamos a ir ahora a mi perrita miren vamos a ver que está haciendo a ver comenzando un poquito con mi dieta porque ya no puedo me siento bien bien cansada háganlo háganlo ustedes también porque este es muy bueno cuidarse uno verdad cuidarse uno mantenernos sanos más que nada por nuestra familia nuestros hijos que nos necesitan y este cuidarnos porque si no imagínense miren la modelo más flaquita y nos lleva no entonces hay que cuidarnos voy a cocinar y les les estaré mostrando y saben que yo no voy a comer eso es algo muy muy rico pero no puedo comer eso porque empecé la dieta el primero de abril entonces no puedo estar engañándome a mi misma no puedo como les digo si va a ser un pollito pero pues tiene tiene sal y eso entonces no lo puedo comer por el día de hoy no puedo empecé el primero tengo primero de abril el tengo tres días con hoy es el tercer día entonces con el tratamiento de Herbalife y espero que me haga esta vez un ejercicio ya les mostré un poquito de mi rutina de ejercicios casi 40 minutos creo que es de ejercicio si este pues a ver ay a ver como me va pero si les voy a mostrar todo eso este y ahí a ver que como me va a ver si bajó de peso espero que que bajen conmigo porque hay un comentario leí un comentario de que alguien también lo empezó y tú me estás escuchando eres de España vives en España y creo que estás empezando también igual que yo ojalá que te que te que te sirva y que pues que yo también te sirva de motivación a ti y este pues bajar a nada a darle porque miren nada más grasa por donde quiera todo esto si entonces mi cara se ve un poquito llena también porque este por lo mismo a mi se me nota mucho en la cara y en la parte pues esta de aquí bastante se me nota ahí y es lo que estoy tratando de bajar porque me siento bien cansada bien agitada el otro día fui a fui al mola pasear un poquito yo sola por iba por mandado más que nada y empecé a subir por el elevador me fui por las escaleras son 30 escalones 30 no son 16 son si 16 y 16 son 32 escalones entonces subí la primera la primera escalera de 16 escalones y me sentí tan agitada que me paré dije no 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 sentía como que no alcanzaba el aire les voy a mostrar yo tomaba las pastillas ya las dejé hace dos semanas para la alta presión ajá que más pues ahí tengo recetadas son dos muy importantes pero una vez de la alta presión decidí dejarla hace dos semanas porque no no quiero estar a base de pastillas porque vas a estar gorda pero con pastillas no no es posible hay que bajar de peso si se puede entonces eso es lo que estoy haciendo y este pues ahí tratando de bajar de peso de quitar esta papada esta pancita y a darle porque imagínense sentirme agitada es algo que tu corazón te está avisando hey help me ayúdame verdad vamos a hacer de cenar para no variarlas con la plaza cerrón 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 cindy ven a cerrarle ven a cerrarle no tengo llave cerrón oh oh lo hago mal recuerda no estoy mal en mí es así Vamos a ir a comprar Pues que la pintura Para que la arregle su pelo Yo hice de cerrar, he hecho muchas cosas Pero vamos Ok Nos vamos a cortar las uñas a mi Precious Es lo que sigue, ya les platiqué todo lo que hicimos con ella O hice Lo que hice con ella Vamos las Precious ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Estás listos? Vamos a que te corten las uñas Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos a que te corten las uñas! ¡Vámonos! Es un devuelo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quieres ir? ¡Vámonos! ok miren les voy a enseñar esta es la se puede decir la calle de mi perrita aquí tiene su veterinario en esta calle Mari ya te traje, ya te lo enseñe para que tragas a Daisy miren es la misma calle donde está todo su aquí está la el veterinario donde viene ella les voy a mostrar un poquito para si gustan traer a sus sus mascotas pues traiganlas para que las atiendan o aquí las atienden muy bonito esta es la ok ahora vamos a a ir a que le corten sus uñas si es lo mismo ya tiene años, estoy ya viniendo aquí a esta clínica miren en este lugar es la misma calle fue una vez que se nos perdió ella se nos perdió mi perrita y este aquí me la pues venimos a yo vine a dejar fotos y todo y aquí no la encontraron alguien vino unas personas pues bien amables y que se la encontraron porque se nos bajó del carro después les platico una historia pero aquí me la encontraron y me la entregaron ya tenemos años con ella también les mostré el hospital de mi perrita hace dos años exactamente que que pasó esto entonces aquí está preciosa baby hey are you ready are you ready mama yes está lista para que te corten las uñas precious lugar donde y no llora ella se las cortan bien rápido se las liman le dejan bien bonitas sus uñitas la traemos cada dos meses y medio o tres no deben de pasar de ahí porque las crecen muy rápido entonces aquí es miren aquí está y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya pues ya nos vamos a la casa y este ya, ya le di su vuelta, ya me canse, le dimos dos vueltas y aquí están sus bolsitas y su agüita. Voy a hacer una pequeña receta rápido con ustedes y vamos a mostrarles lo que voy a hacer. Miren, este se llama pollo encebollado, así es como me, pues me lo enseñaron a hacer, ya les dije, mi cebra. Tengo aquí las pechugas de pollo, tengo aquí las pechugas de pollo, son grandes, pero pueden hacer más o hacer menos. Tengo aquí la mantequilla que van a usar nada más la mitad de una barrita, son barritas pequeñas, entonces vamos a usar la mitad. Aquí la tenemos, la mitad de un chile, pimiento, morrón, campana, como se llame, así es el nombre que pues yo lo sé como chile de campana. Bueno, la mitad de una cebolla grande, vamos a usar pimienta al gusto, caldo de pollo al gusto, porque pues ya tiene sal, no le voy a ir a poner sal. Onion powder o cebolla en polvo, porque es encebollado, el pollo encebollado le hace a ella. Y pues guantes, porque a mí no me gusta tocar el pollo directamente, siempre uso guantes para tocar carnes crudas, no me gusta, entonces aquí tengo mis guantes. Ok, y por aquí les voy a mostrar que voy a hacer un arroz blanco, un steam rice o arroz al vapor. Aquí tenemos los ingredientes, miren, son dos, dos tacitas de arroz. Yo uso este, el Mahatma Jasmine, aquí está, Mahatma Jasmine. Uso estos vegetales que son misteados, ahí, ahí están. Uso al gusto, ok, estas son dos tazas de arroz y estos, los vegetales son al gusto, ustedes. Ah, aquí están. Ya los puse a, pues a descongelar y luego es media cucharita de una teaspoon de mantequilla, nada más para el sabor, ok. Media cucharita. Miren. Es nada más media, no voy a ponerle mucha, porque nada más para que le dé sabor. Y por acá tengo media cucharita igual, también, la misma. Media cucharita teaspoon de, de caldo de pollo en polvo. Que pues también viene siendo este. Es media cucharita. Y tampoco lo pongan sal, porque esto ya tiene sal. Más healthy. Y aquí tenemos el caldo de pollo. Yo uso este, sí, con menos, ah, ahí dice, medio sodio, porque pues es muy peligrosa la sal para nuestro corazón, nuestra sangre. Entonces, para dos tazas de arroz, van a usar dos tacitas de caldo de pollo. O sea, es una por, una de arroz por una de caldo de pollo. Dos de arroz, dos de caldo de pollo. Lo vamos a revolver todo, porque esto se cocina muy rápido. Es mi, es como una, pues es muy rápida la comida. Ahí la, ahí se las enseño. Es como una habita de, de presión. Y aquí está. Entonces, ahí vamos a hacer el arroz. Y ya les enseñé. Aquí está todo ya. Vamos a comenzar a hacer la cena. En este plato, yo puse el caldo de pollo, la cebolla en polvo en un powder, y la black pepper, pimienta negra, ok. Aquí, aquí están los tres ingredientes. Lo que vamos a hacer, yo tengo mis, son dos pechugas de pollo, yo las corté a la mitad. Miren, quedaron así. Era una y las corté en la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya tenemos aquí nuestra mantequilla, calentando a fuego. Lo tengo de número tres, es menos de medio, ok. Porque es mantequilla, y entonces no debe de quemarse. Se quedó muy rápido. Lo que vamos a hacer es esto, es muy rápido. Nada más a, por eso se lo van a poner con sal. Y ya lo ponemos aquí en el aceite, ok. Y ya saben que el pollo está, pues rápido de estar. Pero entonces aquí ya está nuestra, cuatro pechugas siempre me gusta, me gusta tocar el pollo directamente. No sé, nunca me ha gustado. Entonces, ahí está. Me saboró bastante, por eso les digo que es al gusto, pero que estén así, pues bien bonitos, no. Pues ahí está. Entonces, vamos a dejarlas aquí un ratito. Ya no puedo quitar los guantes, ya no voy a tocar el pollo. Alrededor de... Otra vez ya sí le subimos a fuego mediano. Y ahora con el número seis. Este... Y luego ya aquí las dejamos a... ¿Qué será? Alrededor de unos siete minutos de cada lado. Bueno, aquí se me da. Unos siete minutitos. Le dan la vuelta. Va a hacer lo mismo por los dos lados. Ya de que está su pollo, pues se pone blanco cuando ya está. De ahí ya le agregamos lo que es la mitad de cebolla y la mitad del bell pepper, de chile de campano, como quieran decir. Aquí está ya cortadito, ok. Tipo luna o tiritas. Eso es todo. Es bien fácil. Y ahorita vamos a ver el arroz. Ahora vamos para acá. Miren, aquí ya tenemos nuestras dos tacitas de arroz. Ya se los mostré. Ya está enjuagado. Enjuagad el arroz, ok. También, por favor. Y van a ser dos... Dos de arroz, dos de caldo de pollo. Es una cena riquísima. Esto a mí me encanta. Exactamente. Dos. Bueno, uno. Y va a ser otra, ok. Una por una. Una de arroz, una de caldo de pollo. Ok, estamos. Aquí tenemos los vegetales que les dije. Todo lo van a... Échenlo ahí. Tenemos la media tispón de mantequilla. Ahí está. Y la media tispón de caldo de pollo. El mismo que ya les mostré, ok. Ya se los mostré ahí. Todo. Bien, pues la nueva vueltita que nada más. Creo que se ve y le voy a agregar un poquitito de agua. Miren, eso es de mi estilo. De verdad, le voy a hacer una por una, pero yo le agrego esto y me queda muy bonito. Ahí está. Ok. Y ya está ahí todo. Otra mojita. Esto no le pongan sal porque el caldo de caldo ya tiene bastante. No necesitan. Lo tapamos. Lista. Aquí el rice. El white rice, el arroz blanco. Y ya se van a empezar a cocinar. Solo. Miren. Pues miren, ya pasó alrededor de ya de unos, unos 12, 14 minutos ya como les dije. Ahora le vamos a agregar la cebolla y el pimiento. Ok. Y es hora de agregárselo y de bajarle el fuego del estufa. Ok. Ahora que si no les gusta mucho la cebolla o algún ingrediente, ponganle menos o, o al gusto de ustedes. Ok. Pero después de cebolla, acuérdense. Miren nada más esto. Miren. Qué rico. Entonces yo lo que hago es de que subo las, las tachugas para acá arriba. Miren. Miren nada más. Ok. Y este, y ahí al, al vapor ya va para un sabor riquísimo. Miren. Miren el juguito. Entonces ya si la, la cebolla y el pimiento van a quedar abajo. Agarra un sabor tan rico al pollo. Y ahí lo vamos a dejar alrededor de unos, que será, unos, mmm. Unos 10 minutos. Y la van a dar al fuego. Lo tapan. Y pues si ya la bajamos aquí al 3. Entre 10 y 12 minutos. Lo dejan. Ok. Ahí se va a cocinar. Y si. Nuestro pollo sabe riquísimo. Se lo recomiendo. Háganselo a su, a su esposo, a sus hijos, a su, miren. Miren que rico. 10, 12 minutitos y ya está. Miren que rápido está nuestro arroz. Ahorita se los muestro cuando ya lo abro, porque tiene que estar frío, eh. Para que lo abro, porque eso, miren. Voy a encamar con este vapor. Este. Por aquí tengo una papaya. Tengo un melón, porque estoy comiendo mucha fruta. Y miren, así quedó mi cocina. Ya lavé los trastes. Ya le limpie. Hay que limpiar, ¿verdad? Y todo antes de, digo, después de cocinar. Porque sí, se hace bastante tiradero. Pero, por eso no se preocupen. Eso se limpia y listo. Y aquí está mi vaso donde estoy. Yo tomo y tomo de agua. Tengo que tomar mucha agua. Me encanta el café, pero pues no puedo ahorita tampoco. Y miren nuestro pollito como está quedando. Miren que cosa. Mira, bien, bien, bien rico. Y así está quedando, miren. Riquísimo. Déjenme ver. Le tomo una foto para ponérselas en Instagram. Listo. Listo. Y listo por acá. Ahí está. Ready, ready. Yummy, yummy. Me encanta. Me encanta como huele mi cocina. Yummy. Vamos a probar. Vamos a cenar. Bueno, yo no. Sorry. Sorry. No. Vamos aeten. Tema. Buenas. Buenos. Gracias.